Hola a todos, soy Cata Vallejo y los espero este sábado en el Festival de la Voz de San Bernardo en el frontis de la Municipalidad para que estén ahí desde las 6.30. Vamos a estar con Carlos, lo vamos a hacer muy bien, así que los esperamos. Un besito.